Que ya todos juntos se aleja la paisanada entre mujeres y niños Que linda está la mañana cuando dos perros al cruce Festejan también la causa de ser jinete entrerriano Y yo digo estas palabras Bueno, chalito, viejo, ¿cómo descansó ese cuerpo? En un ratito seguramente se abrirán las tranqueras de los sueños De tantos que con la maleta salen a caminar la patria de norte a sur, de este a oeste Con la grupa, con el tiento pescuecero, con la soga, con las de Piguelos Lorgo El basto y Encimera, el Revenque Hoy hay muchos sueños, pero solamente tres se harán realidad en este rodeo de la tribu Llega uno de los grandes de esta patria El Cepi con la bandera del jinete, recuerdo de Huguito Castaño A mis espaldas, el Mangruyo Con el recuerdo invencible e imborrable del viejo y querido Tampecito Chaná Lunga Viganuli, con la imagen externa del gaucho En la docencia de cómo manejaron llegó Arizo Lulo querido, se hizo realidad tu fiesta Se hizo realidad en la fiesta del pago de San Justo Y de este rodeo de la tribu que abre los brazos para abrazar a toda la patria este domingo Martín Alta en el cielo, un ángel a guerrera A una celera, a bueno triunfar Azul un ala, de color del cielo Azul un ala, del color del mar Así en el altar, aurora y rayal Junta de fecha, el aburro bendita Y forma estela, al curcurado cuello Hoy, mortales, te grito sagrado Libertad, libertad, libertad Oír el ruido de rodas abieras En el trono, a la luz, renguadrán Y a su Dios, no divísimo, a mi leo Las provincias, su liga, de su Y los libres del mundo responden Hay gran pueblo argentino, salud Hay gran pueblo argentino, salud Y los libres del mundo responden Hay gran pueblo argentino, salud Y los libres del mundo responden Hay gran pueblo argentino, salud Y los libres del mundo responden ¡Viva la patria! ¡Viva! Antes de continuar con el desarrollo de la fiesta La comisión organizadora del rodeo de la tribu Quiere que hagamos un besito chaná Un minuto de silencio por él El sobrino ya basta con los homenajes Creo que de alguna manera Él también sabía del sentimiento De toda la familia de la jinetiada Y para nosotros y para todos los que llegamos a tener la posibilidad De conversar o compartir momentos agradables con él Sabemos que perdurará por siempre Su recuerdo en cada guitarra, en cada floreo Y en esta institución En este campo de jinetiada Que alguna vez Oscar Ramón Viganori Tuvo la dicha De reunirlos a ellos Y no solo con una guitarra Improvisar algún fogón Sino también compartir las juntadas Donde llegaba uno, llegaba otro Y así también se armaban las probadas de potros Allá por el año 82 En este viejo rodeo de la tribu Se consagraba campeón El Caraco Miranda Hoy vino a visitar la fiesta A compartir el encuentro Y para este momento Como siempre también en el puntapié inicial Mientras van desconcentrando Lolo Los voy a hacer escuchar a los espectadores Este verso que ha traído el amigo Caracas